Siento un honor muy grande porque Manuela Espejo fue una mujer grande, inteligente, profunda, que se interesó por su pueblo, entonces ganar ese premio me parece que es un honor y una responsabilidad. Esa es la importancia de Manuela Espejo y justamente por eso se coincide el mes de marzo del mes de las mujeres para la entrega del premio Manuel Espejo. Para todos quienes conformamos el municipio del distrito metropolitano de Quito, es un verdadero privilegio cumplir este año con la entrega del premio Manuel Espejo, reconocimiento que se otorga a una mujer que teña o que haya hecho suya esta urbe, en donde ha realizado una labor preponderante para el desarrollo de la ciudad o del país a través de actividades cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, laborales y otros.